Voy a correr el pulpito más para allá, un poquito nomás. Uy, hay una conexión. No explotará en cinco minutos esto, ¿no? Ah, perdón, ni se lío, ¿no? No. Hoy no traje dos cosas que siempre traigo cuando predico. La corbata, por eso nadie se dio cuenta que predicaba yo. Porque solo traigo corbata cuando predico. Y segunda cosa que no traje, el PowerPoint, para alegría de los muchachos de multimedia. Así que tienen que prestarme atención. ¿Sabes? En esta semana pasó algo raro, ¿no? Estabas ahí en el Facebook, en las redes sociales, y alguien puso un posteo contra los evangélicos. Y puso, estaba yo en el colectivo, cuenta uno, y subió unas personas que el hombre tenía camisa, corbata, una biblia gigante, la mujer de pollera larga, y hubo un problema que empezaron a discutir, de una muy mala manera, y dice, chau. Y entonces se armó lío. ¡Qué vergüenza a los evangélicos! ¡Hay que matarlos a todos! Bueno, no, muchos no decían así, pero la mayoría de los que posteaban decían. Entonces yo puse, tiqui, 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 tiqui. Después imagínense cómo me contestaron todos. Tiqui, 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 tiqui. ¿Cómo saben que eran evangélicos? Y todos empezaron, bueno, ¿por qué? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo sabemos que alguien es evangélico? Pregunto, ¿cómo ustedes reconocerían a un evangélico? Por ejemplo. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque trae una biblia grande, ¿puede ser? También puede ser un abecito, un teotido de Jehová, un mormón, un católico, o alguien que le gusta leer la biblia. Que usa camisa y corbata, los ejecutivos también usan y se van al infierno. ¿Cómo lo reconozco? Ahora, en el mensaje de hoy, vamos a responder una pregunta un poco más fácil. ¿Cómo reconocemos que alguien ama a Dios? Patrítico, ¿no? ¿Se ven? Vamos a buscar ahí un pasaje en Primera Juan. Y es que reconocemos que alguien ama a Dios porque dice Primera Juan y en varios otros pasajes ama a los hermanos. Vamos a buscar ahí Primera Juan, capítulo 4. Los últimos tres versículos de Primera Juan, capítulo 4. Y saben, terminando el año y pensando en un año próximo podemos tener un desafío, ¿no? El desafío del próximo año es amar a los hermanos. Bueno, bueno, si no, pero yo los amo realmente. Sí, la verdad. Pero quiero que nos hagamos una pregunta en esta mañana. ¿Cuánto amamos a los hermanos? Porque, ¿saben? El amor que nosotros tengamos a los hermanos es directamente proporcional al amor que tengamos a Dios. y en esta mañana quiero que veamos algunas cosas interesantes. Vamos a leer dos versículos o tres versículos así en Primera Juan, capítulo 4 a los tres últimos versículos de Primera Juan 4 que es el final de una gran porción. Ahora vamos a ir un poco más allí. Pero dice versículo 19 Nosotros le amamos a Él o sea, a Jesucristo a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? y nosotros tenemos este mandamiento de Él el que ama a Dios ame también a su hermano. Vamos a orar. Querido Dios te agradecemos en esta mañana Señor porque nos congregamos aquí un grupo de tus hijos Señor gracias porque Tú nos amaste maravillosamente Señor ayúdanos a amar a nuestros hermanos Señor y a que podamos mostrar a Cristo Señor por medio de ese amor. Te pedimos en esta mañana que nos hables por medio de Tu Espíritu en nombre de Jesús Amén. ¿Saben? Quiero darles en esta mañana el desafío de amar de amarnos unos a otros y obedecer a Cristo. Otra vez el desafío de amarnos unos a otros y obedecer a Cristo. Porque no es algo común el amar no es que surge así nomás sino que es algo que está establecido claramente en la Biblia que debemos hacer. Fíjense este pasaje todo este pasaje todo este pasaje comienza en el capítulo 2 versículo 7 primera Juan y va a ser toda una discusión sobre el tema y va a terminar con los versículos que leímos recién. vamos a seguir viendo una parte de cada texto en realidad la discusión va a comenzar un poco antes todavía en Juan capítulo 3 versículo 16 y va a extenderse un poco más en Juan capítulo 13 que también vamos a ver algunas cosas de allí pero es interesante y es que la forma en que amamos a los hermanos muestra es la muestra de cuánto amamos a Dios tres cosas vamos a ver respecto al amor de Dios es un tema extenso que podríamos detenernos mucho pero vamos a tratar de que no nos estendamos demasiado lo primero que vamos a ver está allí en el versículo 19 y es la máxima muestra de amor la máxima muestra de amor dice el versículo 19 nosotros le amamos a él porque él nos amó primero ¿saben? esta es la base del amor ¿saben por qué? en primer lugar porque Dios tomó la iniciativa ¿saben? nosotros podemos amar a los demás porque Dios tomó la iniciativa de amarnos a nosotros ¿saben por qué? porque nosotros estamos imposibilitados de amar a Dios porque dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados y era imposible para nosotros ser amados por alguien y amar a alguien pero Dios tomó la iniciativa y saben lo explica bien en los versículos 7 al 10 del tema del 7 hasta el 18 va explicando y lo primero que va a decir allí es que algunas cosas interesantes es que él murió o él fue entregado Dios lo envió como propiciación por nuestros pecados la palabra propiciar allí significa apaciguar las demandas porque era imposible que nosotros pudiéramos satisfacer las demandas de Dios y Dios en un acto de amor máximo tomó la iniciativa pero ¿saben qué dice siguiendo los versículos? que con ese acto máximo de amor él nos capacitó porque si leemos allí el versículo 7 dice que Dios es amor y el amor es de Dios fíjense que interesante porque no nace de nosotros mismos no es que surge por naturaleza de nosotros el amor Dios nos capacitó para amar porque el amor es de Dios y porque Dios es amor pero también dice ahí en los versículos 7 al 10 que el que ama es nacido de Dios fíjense la capacitación que Dios hizo con nosotros y dice también allí en los versículos que el que ama conoce a Dios y va a hacer una discusión allí y va a decir que Dios es amor la esencia de Dios es amor pero también va a decir ahí y va a hacer una pregunta ¿en qué consiste el amor? dice en que Dios nos amó a nosotros o sea es una tremenda definición del amor ¿qué significa amar para Dios? para Dios fue que nos amó a nosotros y envió a su Hijo para apaciguar la paga del pecado ¿sí? después completó su obra por medio de la redención y todo lo demás pero en este caso vamos a dejar el tema hasta ahí pero dice ¿saben qué? si tenemos que definir al amor el amor es una acción más que un sentimiento ¿sí? no es solo bueno yo amo porque realmente lo siento Dios obró y tomó la iniciativa para mostrar que Dios nos ama nosotros también debemos pensar que cuando queremos amar a los hermanos debemos tomar la iniciativa y debemos actuar en consecuencia para mostrar nuestro amor a los hermanos dice también que lo que Dios hizo nos capacita pero no solo nos capacita sino también nos compromete versículos versículos 11 y 12 dice allí del capítulo 4 dice amados si Dios nos ha amado así debemos también nosotros amarnos unos a otros versículo 12 dice nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros ¿sabes qué nos compromete Dios? nos compromete a amarlo como Él nos amó ¿saben? no solo tomó la iniciativa sino que fue un amor sacrificial después vamos a volver sobre ese tema pero piense un poco nosotros estamos acostumbrados a pensar que amar al otro es solo saludarnos o acordarnos en un momento y orar por Él pero va mucho más allá que eso el amor de Dios se mostró la más grandiosa obra de amor se mostró en alguien enviando a otra persona a morir por alguien que era culpable para que pueda ser inocente y sabe el compromiso dice amados a los hermanos como yo los amé ¿sabes qué significa? que no tiene por qué ser recíproco Cristo nos amó aunque nosotros jamás lo hubiésemos llegado a amar porque la gracia de Dios es así y eso es el compromiso que nos hacemos pero ¿saben? interesante lo que dice el versículo 12 nadie vio a Dios jamás y eso nos remite por ejemplo a Juan capítulo 1 versículo 18 que dice lo mismo a Dios nadie le vio jamás ¿y saben cómo se resuelve eso? que el unigénito hijo del Padre y se lo ha dado a conocer con la encarnación de Cristo los demás podían ver a Dios acá hace la misma discusión pero esa discusión la comienza en el capítulo 3 versículo 1 donde dice que a Dios nadie le vio jamás pero si nos amamos unos a otros las personas pueden ver a Dios ¿saben? ya es imposible que la gente pueda ver a Cristo encarnado pero ¿saben cuál es el compromiso? es que cuando amamos a los hermanos hacemos a Dios visible ¿saben? uno pregunta ¿cuánto ve la gente de Dios cuando entra en esta iglesia? ¿saben? me perturba pensar de que la gente solo vea buenos mensajes no el mío por supuesto buenas canciones buena música buena gente lindas personas pero ¿saben? me perturbaría pensar que no vea a Dios y solo se hace a Dios visible dice el texto cuando ven como nos amamos después vamos a volver otra vez también en esta discusión un compromiso pero no solo la maravillosa obra de Dios nos compromete sino también nos completa si uno lee los versículos anteriores vamos a ver la Trinidad de Dios actuando en esa maravillosa obra de Dios el Padre enviando el Hijo sacrificándose el Espíritu completando pero dice versículos 17 y 18 que cuando el amor se va completando el amor echa afuera el temor y saben para amar a los hermanos tenemos que dejar afuera el temor ¿vos sabés? trabajar con personas vivir con personas eso es una tarea ingrata a veces pero cuando nuestro amor llega a la perfección llegamos a pensar de tal manera que no importa lo que los demás hagan o digan de mí yo igual estoy dispuesto a amarlos hasta el fin como después vamos a ver en un texto ¿saben? es la mayor ¿sí? la mayor obra de Dios ¿sí? el mayor desafío la mayor acción de Dios es amarnos pero no solo eso sino también dice versículo 20 que está la mayor mentira del amor ¿sí? la máxima muestra de amor cuando Cristo nos amó pero también en el versículo 20 hay una advertencia que dice la mayor mentira del amor versículo 20 dice volvamos otra vez si alguno dice dice yo amo a Dios ¿sí? y aborrece a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿saben? aquí plantea algo que se llama paradoja una de las paradojas más famosas es la paradoja de Epicurio que estaba que era famosa en esa época ¿sí? que es la paradoja del Dios de Dios y el mal no la voy a explicar porque tampoco yo la entiendo bien pero una paradoja es un dicho o hecho que parece contrario a la lógica y es verdad acá lo plantea dice alguno dice yo amo a Dios ¿quién dice acá yo amo a Dios? sin embargo dice pero aborrece a su hermano eso es mentira es una paradoja porque la lógica sería si yo amo a Dios también amo a mi hermano ahora es interesante que la palabra aborrecer se usa en varios sentidos el primer sentido o el más común es odiar ¿sí? o despreciar pero en varios otros lugares se habla de describe a una preferencia de una cosa sobre la otra mediante el menosprecio o el desecho ¿sí? y en estos pasajes se usan esos sentidos indistintos no solo en el odiar que es el sentido más general que se utiliza aquí pero también en el hecho de preferir a uno sobre otro menospreciando al otro ¿saben cuál es la expresión común? ah, déjalo mirá mirá de quién viene eso es aborrecer y saben muchas veces nosotros caemos en la mayor mentira el amor dice dicen algunos aman a Dios o mejor dicho decimos algunos amamos a Dios pero menospreciamos a nuestros hermanos y dice es extraño es imposible no puede ser porque dice ¿cómo puede ser que amo a alguien que no veo como Dios y no amo a alguien que veo? y alguien puede decir bueno pero vos no sabés lo que veo yo pero se trata de la esencia del corazón ¿saben por qué? porque Cristo pagó un precio por los hermanos el mismo precio que pagó por mí y dice si yo amo a Dios indefectiblemente tengo que amar a mis hermanos yo puedo ¿saben qué? puedo decir un montón de cosas ¿saben? esto lo explica mejor en capítulo 3 versículo 10 al 18 lo voy a leer ¿saben por qué? se explica solo el texto en el mismo pasaje que va haciendo toda esa referencia pero fíjense capítulo 3 vamos síganme conmigo la lectura no hace falta explicar nada porque el texto se explica solo versículo 10 dice en esto se manifiestan o sea se dan a conocer se hacen visibles los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no hace justicia ¿y qué? dice no ama a su hermano no es de Dios entonces ¿de quién es? del diablo ¿es verdad que es más fácil conocer a un hijo de Dios? estoy hablando de mí mismo ¿no? yo puedo conocer si soy hijo de Dios bueno fíjate ahí hay una buena regla versículo 11 dice porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros no como Caín que era del maligno y mató a su hermano ¿y por qué causa le mató? porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas hermanos míos no os extrañéis el mundo os aborrece versículo 14 nosotros sabemos nosotros personal nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida ¿en qué? predicamos grandes sermones estudiamos mucho la Biblia pasamos tiempo en oración hacemos sacrificios por Cristo tenemos muchos años de estudio de la palabra de Dios tenemos muchas personas convertidas ah no perdón me confundí ¿en qué? dice amamos a los hermanos está mal el saber de la Biblia ¿no? está mal hacer sacrificios en el servicio no pero lo más importante es lo que sale de nuestro corazón en el servicio de nuestro hermano dice más porque sigue sigue hablando dice versículo el final del versículo 14 el que no ama a su hermano dice ¿qué dice ahí? permanece en muerte es una buena medida del 2020 para medir y para saber si somos o no hijos de Dios no para que yo sepa si el otro es hijo de Dios porque yo no sé lo que pasa por el corazón es un análisis personal de cada uno es saber si soy mentiroso o no es saber en cómo estoy amando a mi hermano para saber si soy salvo o no ah no soy un poquito no 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 esto es o salvo o perdido o del diablo Dios si amo soy salvo si no amo no lo soy simple sencillo no hay vuelta dice versículo 15 todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabés que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él vamos a saltear versículo 18 hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad ¿sabés? termina diciendo el texto no amemos de boquilla ¿eh? un término bien callejero sino de verdad no seamos como los que dicen que aman a Dios y guardamos rencor en nuestro corazón miren cuando uno dice mira la verdad no lo soporto es más fuerte que yo pues analicemos nuestro corazón porque si es más fuerte que yo el despreciar a un hermano el Espíritu Santo no ha hecho el trabajo en nuestras vidas ¿saben? dice que el amor es amor en acción y va a hablar de Caín y Abbé nos va a dar un ejemplo de dos personas que eran hermanos pero que no había amor si uno lee el pasaje no lo vamos a leer ahí en Génesis 4 vamos a ver por ejemplo que ¿por qué no lo amó? porque había tres cosas ahí que estaban allí no lo busquen ahí pero por ejemplo había enojo porque dice versículo 5 se ensañó Caín en gran manera la pregunta es ¿hay enojo en nuestro corazón con un hermano? solucionémoslo porque dice la Biblia que si una raíz de amargura se empieza a brotar muchos son contaminados ¿y saben dónde empieza la contaminación? en nuestros hijos a veces vemos a nuestros hijos hablar de tal manera y decimos ¿dónde aprendió eso? en la escuela no lo aprendió en casa escuchándonos a nosotros reaccionar con enojo también envidia ¿saben por qué? porque dice Caín dice la Biblia que Dios miró con agrado lo que hizo Abel y no lo que hizo él Dios es el juez de todo y nosotros no pero también dice versículo 9 egoísmo es un estorbo para el amor ¿saben cuándo le preguntó Dios ¿dónde está tu hermano Abel? ¿y saben qué dijo él? ¿qué? ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿soy yo qué? ¿acaso yo lo tengo que cuidar? ¿saben qué dice la Biblia? sí lo tenés que cuidar ¿saben? el egoísmo es una muestra de falta de amor somos responsables por nuestros hermanos a veces un hermano cae creo que ya lo dije otra vez y decimos ¿viste? yo sabía que le iba a pasar y pregunto ¿por qué no le dijiste? falta de amor si amamos a Dios amamos a los hermanos y no es una gran mentira ¿saben? dice el amor de Dios y el amor a los hermanos son magnitudes directamente proporcionales ¿sí? como la velocidad y la distancia una cosa va en aumento con la otra no podemos decir yo amo mucho a Dios y no me queda tiempo para armar a los hermanos eso es mentira pero tampoco digo yo amo mucho a los hermanos pero a Dios no me preocupa mucho no trato de vivir como Él quiere también es mentira y se me nace una pregunta dice ¿cómo mora el amor de Dios en Él? o sea una pregunta una pregunta ¿cómo estoy amando a mi hermano? como dice la Biblia especialmente a los que son como yo o sea a los difíciles de soportar van a pensar que es un mensaje para defensa mía ¿no? pero ¿saben? pienso usted pienso usted ¿cómo estoy amando a mi hermano? eso es el termómetro de mi amor a Dios no es cuántas horas de la Biblia leemos no es cuántos versículos por supuesto que lo debemos hacer para tener una vida correcta delante de Dios no es cuántas personas ganamos no es cuántos mensajes dimos no es a qué lugar fuimos a predicar no es a dónde salimos de misioneros amamos a los hermanos ¿saben qué? pienso que a veces nos cuesta menos amar a los que están afuera que son inconversos y que necesitan de nuestro amor y no amar a los hermanos pero ¿saben qué? el verdadero amor por los que están afuera es un resultado de nuestro amor aquí adentro ¿por qué? porque una vez que son inconversos los amamos pero cuando son creyentes no los amamos más es una paradoja mentira es increíble ¿o no? ¿cuántas personas estabas afuera y te mostraban cariño y te amaban te visitaban te pensaban en vos oraban y una vez que llegaste a la iglesia ya está no sé si les pasa por lo menos ustedes que han pasado más espirituales y nunca les pasó pero ¿saben? la mayor mentira del amor dice si no amo al que veo al menos todos los sábados y los domingos lo veo no puedo amar a alguien que no veo porque la expresión máxima del amor fue Dios hecho hombre muriendo por mí pero al que veo es al que debo amar para mostrar mi amor para el que no veo que es Dios pero ¿saben? no solo hablamos de la máxima muestra de amor no solo hablamos de la mayor mentira del amor sino también versículo 21 va a hablar sobre el mismo mandamiento sobre el amor dice versículo 21 otra vez del capítulo 4 dice y nosotros tenemos este mandamiento de él fíjense hace un resumen de todo lo que dijo desde el capítulo 2 versículo 7 el que ama a Dios ame también a su hermano nosotros le prestamos mucha atención a los mandamientos ¿verdad? si uno empieza a rastrear el mandamiento empieza en capítulo 2 versículo 7 fíjense vamos al capítulo 2 donde empieza todo este texto dice hermanos míos no os escribo mandamiento nuevo ¿cómo? dice que no es un mandamiento nuevo ya es un mandamiento antiguo ahora vamos a ver por qué sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio o sea Jesús les estuvo hablando de esto siempre sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas otra vez otra vez con el tema el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo versículo 11 pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos y algo importante para quién es este mandamiento dice os escribo a vosotros hijitos porque dice vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre saben el mandamiento es nuevo pero también es antiguo pero fundamental que es un mandamiento para nosotros dice hijitos les escribo a ustedes el que no ama a su hermano es mentira que está en luz está en tinieblas aunque parezca que tuviera luz porque dice que está en luz pero saben es interesante pero sabe también a qué nos remite esto nos remite a Juan capítulo 13 vamos allí a Juan capítulo 13 es el mismo autor de primera Juan obvio el mismo autor de Apocalipsis pero en Juan capítulo 13 empieza esta discusión dice fíjese versículo 31 dice entonces cuando hubo salido dijo Jesús ahora es glorificado el hijo del hombre y Dios es glorificado en él si Dios es glorificado en él Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará hijitos aún estaré con vosotros un poco me buscaréis pero como dije a los judíos así os digo ahora a vosotros a donde yo voy vosotros no podéis ir versículo 34 un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros versículo 35 fíjense unos años antes en esto conocerán todos los de afuera esta vez que sois mis discípulos si tú veres amor los unos por los otros es porque es el mismo mandamiento que también es un mandamiento nuevo ahora sabe me interesa el contexto de la declaración o de este mandamiento saben que fue el momento el último encuentro de Jesús con sus discípulos es el momento cuando se dijeron las palabras más importantes entre a los que él amaba de verdad y Jesús es el mismo momento cuando él instituyó la cena del Señor por ejemplo que todos cumplimos fielmente y decimos que es un mandato y lo firmamos y que estamos en problemas y no lo cumplimos allí fue cuando les dijo esto que os améis unos a otros pero sabe si uno lee detenidamente el pasaje se detiene en el versículo 1 del capítulo 13 dice como Jesús había amado a los suyos los amó hasta el fin y saben que hizo después que hizo en el versículo 2 del capítulo 13 se los resumo así miren tomó una toalla y se la puso en la cintura y después agarró una palangana y le puso agua y empezó a lavar los pies de los discípulos ahora dice el versículo 14 de ese mismo Juan capítulo 13 si yo el señor y maestro he lavado vuestros pies vayan y hagan ustedes lo mismo dice ¿saben como mostró Jesús su amor? no solo muriendo en la cruz sino sirviendo con sacrificio a los hermanos dijo ustedes me llaman maestro y señor y de verdad lo soy y como yo los amo hasta el fin lo que voy a hacer es sacrificarme el servicio por ustedes ¿saben? es el mismo mandamiento el mismo mandamiento de siempre Jesús dice si me amas a mí sirve a tus hermanos ¿saben quiero que sea un desafío para el 2020 que midamos como está nuestro amor a Dios y por supuesto lo primero que debemos hacer es comenzar la lectura de la Biblia en el tiempo que quieran en un año en tres meses en cuatro meses en seis meses eso es algo fundamental memorizar la Biblia también por supuesto pero quiero que nos pongamos un desafío personal amar a los hermanos aquellos que no me llevo muy bien especialmente siempre alguno debe haberlo porque somos un montón y alguno debe haber con el que no te llevo bien capaz que si sos tremendamente espiritual no hace falta esto pero en las familias siempre hay un roce entre todos ¿sí? y de vez quiero terminar con haciendo como un resumen con cuatro cosas que no debe haber cuando uno ama ¿sí? y lo vamos a definir con la palabra amor ¿sí? A-M-O-R ¿sí? es verdad ¿no? cuatro A-M-O-R y lo primero que no debe haber en el 2020 si yo quiero amar a mis hermanos es acepción Santiago 2.1 que dice que vuestra fe en el Señor Jesucristo sea sin acepción la palabra significa juzgar por el aspecto ese es un sentido más liviano de aborrecer sin preferencias sobre todo por aquellos los que son más difíciles ¿eh? de amar sin acepción la M sin murmuración dice segundo a Timoteo 3.3 describiendo a los a las personas que estaban en el fin de los tiempos los describe como sin afecto natural y lo que dice que esos son murmuradores esto también es un vector proporcional menos amor más murmuración no hay nadie que muestre a una persona que no ama a otra es que habla mal de ella ¿sí? solo alguien que ama a otro va a evitar murmurar sin murmuración en este 2020 o sin orgullo el versículo que leímos dice si yo soy el maestro y el señor y de verdad lo soy dice Cristo lavé vuestros pies ¿sabes que amar a alguien significa estimarlo como superior a mí? y cuando yo me doy cuenta que me considero alguien digno de que me amen pero no yo de amar a otros estoy pensando que soy superior a alguien porque el Cristo pagó el mismo precio que pagó por mí sin orgullo pero también la R A-M-O-R sin restricciones dice en el versículo que leímos ahí 1 Juan o Juan 13 1 cuando los amó los amó hasta el fin pero me interesó una palabra en 1 Pedro 1.22 dice amamos unos a otros con amor sincero y dice entra diablemente dice el sentido de la palabra entrañarme significa estirar algo es como algo por ejemplo vieron una bolsa y dice ¿cuántas botellas entran? entran cuatro pero no vamos a meterle cinco entra otra más entra seis entran siete ese es el sentido del amor que pide Pedro estiremos el amor de tal manera que entre más que entre más errores de las personas que entre más equivocaciones que entre más disputas que entre más pensamientos contrarios entra aniable 26 es un desafío personal para mí mismo yo quiero pensar en este 2020 en cómo la gente ve a Dios y cuánto de Dios ve cuando la gente viene a esta iglesia qué opinión tiene dirá qué buenos mensajes que se predican acá mirá todos los predicadores enseñadores qué buen ministerio de niños que tiene qué gran coro que lo es si no lo de multimedia me cortan el sonido pero me encantaría que digan en esa iglesia había Dios porque vi que los hermanos se amaban y me amaban a mí que no me conocía que este sea un buen desafío para el 2020 vamos a orar querido Dios te agradecemos en esta mañana sepidió